Hoy de Santiago Maciel leeremos el cuento La Querendona. Santiago Maciel nació en Montevideo y desde muy joven mostró especial afición a la literatura, comenzando a cultivarla por donde todos comienzan, por los versos. Sus composiciones, algunas muy felices, aparecieron en periódicos y revistas uruguayas y argentinas. En ambas orillas del Plata se cambian gustosas sus producciones estableciendo desde la época más lejana activismo-comercio intelectual. Ahora vamos a oír el cuento de Santiago Maciel. —Espero que te guste. La Querendona —Tiene revuelto el pago la moza —dijo el viejo Quilques, aguzando su mirada socarrona de fauno criollo. —Pero la pobre, si vamos a ver, no es culpable de nada —respondió el comisario sonriendo. —Mientras apretaba entre los incisivos la bombilla del mate. —Si la mozada, al verla cuando llegó del pueblo, empezó a relinchar como loca, y más de un viejo, mirando de soslayo a Quilques y al juez, quiere mover las tabas, olvidado que es bichoco y anda perdiendo el tiempo en falsas partidas. —¿Es responsable la muchacha? —Por linda y por tener esos visajes apasionados y esos ojos querendones que derriten el tuétano de los huesos. —¿Y ese cuerpo? —¿Qué es lo mismo que un pedacito de campo flor, bien empastado y sin desperdicio? —No se entusiasme, comisario —interrumpió el viejo Quilques. —Miré que usted, si no está bichoco y desortijao, hace mucho que dejó de ser ternero mamón, lo menos unas cincuenta leguas de tiempo. —Yo no me entusiasmo —respondió el comisario apagando los fuegos—, pero sostengo que ella se mantiene firme, aunque la persiguen sin darle resuello, y la tienen acorralada como aguará por los perros. —Parece —añadió el juez—, a Singún me han contado, sobrino, otro de los tantos enamorados sin fortuna, que a Tuitos le hueca risa y les pone unos ojos de milonga y contrapunto, que piden acompañamiento pero que es orgullosa y echada pa' atrás, y que hasta ahora no ha mostrado preferencia por ninguno. Y eso que entre los embrujaos se han presentado varios que tienen en qué caerse muertos. —Bueno —dijo el viejo Quilques, chasqueando la lengua, después de empinarse un vaso de caña—, —Si yo tuviera cuarenta años menos—, —Aumente algo—, interrumpió el juez, riéndose estrepitosamente. —No —contestó el aludido—, porque entonces iba a quedar charrabón, y pal caso sería lo mismo que augura. Y añadió, sin preocuparse de las risas, —Si yo tuviera cuarenta años menos, iban a ver ustedes cómo se toma una fortaleza sin disparar un tiro. —Oígale al guapo —exclamó el comisario—, sin tirar un tiro —siguió Quilques, alzando la voz—, pero si quieren aceptarme una apuesta, me comprometo a enseñar a uno de esos boca abierta que andan tranqueando al de alrededor de ella como potrillos, a que la prenda entra al rodeo del casorio, sin arriarla y sin ciñuelo, como corderita guacha a comer en la mano. —¿Y cómo se las va a arreglar, maestro? —preguntó el comisario—. —Eso es cuenta mía. Va una buena vaca con cuero en la parada. ¿Copan? —Copamos. Pero ha de tener dende hoy treinta días, si no, pierde. —Y va a pagar, ea anejo —añadió el comisario—, o se chupa una semana ese po. —¡Ya está! —gritó Quilques—, y vayan engordando al animal, que a la fija ha de ser orejano. Entretanto, la hermosa rebelde seguía ejerciendo su reinado triunfal, sin percatarse, al parecer, de su corte de adoradores campesinos. Su belleza, en verdad, no era un portento, pero seguramente la naturaleza silvestre en cuyos brazos se criara, cuya savia dio vida a su cuerpo y en cuyos moldes, artísticamente sensuales, se vació la pasta de su carne trigueña, dio fuego singular a sus ojos, flexibilidad ondulante a su talle, turgencias soberanas a su busto, atrevidas curvas a sus caderas y encanto indecible a sus providos labios. Era, pues, la obra de su propio ambiente como la encarnación voluptuosa al parque ingenua de un paisaje nativo. Había salido niña del pago y regresaba a él hecha una joven casadera, a habitar en compañía de su madre viuda la estancia en que pasara sus primeros años infantiles. Y el pago se había revolucionado, realmente, como afirmaba el viejo Quilkes, porque los mozos más apuestos se habían rendido ante ella sin conseguir otra contestación a sus demandas que una mirada insinuante y una sonrisa que ponía de manifiesto una parte de sus dientecillos perfectos y menudos como pétalos de margarita blanca. Se llamaba sencillamente María. Pero todos la conocían ya por el sobrenombre de la Querendona. El mote era, por lo demás, muy apropiado, porque cuando dirigía la mirada a un mozo ponía los ojos de un modo tal y sonreía con tal moín y hablaba con tal suavidad y ternura que sus gestos en conjunto resultaban una provocación en contra de la serenidad de los pretendientes. —¡Ah! Criolla, se decían los paisanitos desahuciados, criolla venenosa y linda como la flor del mío mío. Pero ella no desahuciaba a nadie, al contrario. Era amable con todos sus cortejantes. Con todos bailaba y en las fiestas pastoriles y en las corridas de sortija, lo mismo que en las trillas y yerras. Era la primera en tomar parte en el olgorio, poniendo en él una nota alegre de gracia y tentación como brochazo de luz sobre el lienzo verde afelpado de las gramillas primaverales. Entre los paisanitos que la rodeaban había uno bastante tímido, a pesar de su estatura arrogante que por su bondad y sencillez hubiera querido distinguir ella sobre todos. Pero no podía, porque siempre evitó predilecciones y no gustándole ninguno deseaba pasar el tiempo sin originar conflictos. Por otra parte, era algo extremosa y prefería un pueblero contra gente hallado a aquellos cauchos que usaban saco y bombacha y en vez de la guitarra nacional tocaban el acordeón napolitano, como detestaba a los jóvenes de la ciudad que hablaban en lunfardo, creyendo que así resultaban originales. Ideas de muchacha caprichosa acaso no muy cabales en los actuales tiempos, pero que instintivamente la dominaban sin poderlo remediar, seguramente por escasa ilustración e inteligencia rudimentaria. Pues el tímido joven de un momento a otro varió tan claramente de conducta que sus propios amigos se asombraron. ¿Qué le pasa a Inocencio? Preguntó en voz alta uno de ellos en la puerta del rancho en que bailaba. Den de dentro no ha bailado una sola vez con la querentona. Tendrá miedo de invitarla, contestó un paisano. Ofrécete vos para hacerlo en su nombre. Todos se rieron, festejando la ocurrencia y el viejo quilqués que se hallaba entre los circunstantes dijo si intencioso. A veces la mejor carne se la comen los perros. Pero hay que tener tientes, viejo, y ser atropellador. Él los tiene tan buenos como cualquiera y en esta ocasión puede que los esconda. La querentona notó también el desvío de su festejante tan irresoluto para hablarle ahora como expresivo por su silencio y sus miradas pero al verlo entregado a la manza con verdadero fervor en compañía de una joven amiga que tenía fama de son sacadora de novios disimuló bailando con todos aunque como mujer al fin no dejó de contrariarle la obstinación de aquel mozo tímido que temblaba como una vara verde según su expresión al tomarla del talle. El viejo quilqués que la observaba profundizando con suspicacia de criollo en su corazón dijo al comisario y al juez que presenciaban la fiesta ha puesto otra vaca gorda a parceros a lo que contestó el comisario muy serio ¿otra semana de cepo? ¿va a quedar entumido por un año? pero en la corrida de sortija del domingo siguiente los hechos se precipitaron cada mozo que sacaba el anillo adornado con cintas celestes y blancas hacía rayar el pingo junto a la querendona y desmontando breves instantes después como hacían los caballeros medievales con su dama la obsiqueban con el dorado trofeo poniendo en él todas sus esperanzas en eso le tocó el turno al joven tímido hizo escarcear el flete de cola atada con un lazo de cinta color de rosa lo encabritó ante el asombro de la concurrencia que nunca le había conocido tal el gallardías y elegancias y mucho menos tanto a rojo y enfilándolo luego en dirección al arco empavesado con banderitas y moños de cinta se lanzó en una carrera vertiginosa el brazo rígido y firme el puntero pronto enganchó el aro diminuto y a un metro escaso del arco detuvo el bribón de una sofrenada violenta haciéndole doblar las patas de tal modo que por milagro no se le rompieron inmediatamente hizo dar la vuelta al animal tembloroso y lo llevó a la línea que las bellas habían formado con sus llamativos cuerpos allí se detuvo y miró buscando a la única merecedora de compartir su triunfo se produjo general expectativa aunque todos eran los que dudaban de sus intenciones la querendona miró con naturalidad al jinete esperando como toda su decisión por más que haya en lo más íntimo de su alma abrigar el convencimiento de que ella sería la agraciada pero no sucedió tal cosa inocencio bajó del caballo lo sostuvo del cabestro con la mano izquierda mientras ofrecía el anillo a la paisanita son sacadora de novios inclinando inclinando la cabeza ruboroso y estremecido todas miraron a la querendona a ver si se descubría en sus actitudes alguna manifestación de desprecio pero nada pudieron sacar en claro porque ella pasaba la primera impresión que hirió un poco su orgullo de paisana engreída supo reponerse de súbito y levantando las dos manos bien arriba para que se las viera inició estrepitosamente los aplausos desconcertando así todas las suspicacias el viejo quilques codeando al juez volvió a repetir su estribillo doy a mi cazo cinco vacas a dos avísele al comisario hay una contestó el juez cayendo al fin en la cuenta ya le descubrí el juego viejo de modo agregó el comisario impuesto del plan del viejo que ha agarrado a ese pobre paisano del juguete no lo había creído tan cándido pero da por perdida la apuesta usted dirá cumpa lo que queda pero si es buen comisario como dicen es mal conocedor de las mujeres y eso que ya debí haber aprendido algo me parece usted critica mi combinación porque el mozo es medio maulla con ellas por eso porque es medio maula lo elegí por sonso y ya verá si he acertado lo veremos contestó cabiloso el representante de la autoridad el viejo quilques creía ciegamente en la eficacia de su proyecto su viveza de criollo que ya había salido triunfante en variadas empresas comprometidas era en ese concepto incontestable y ya se imaginaba ver a la querendona rendida a los pies del inocente paisano como si le hubieran echado un pial de volcao y a la vaca con cuero asándose a fuego lento ensartada en el arco del asador momentos después de despedirse del comisario concibió la idea de complicar más si era posible la situación de los dos protagonistas de la comedia amorosa que gracias a su imaginación galenturienta aunque rudimentaria habían empezado a moverse en aquel escenario silvestre tampoco habituado a asuntos teatrales el gaucho inteligente y malicioso puede ser a veces algo así como un maquiavelo sin muchas sutilezas un maquiavelo campesino pero con la suficiente para aguzar puntas y tejer redes más o menos invisibles y él ya se sabe que era travieso y pícaro aunque su malas artes no las pusiera a servicio del delito le gustaba divertirse a costa de los tontos verdaderos o de los vivos que eran tontos de verdad utilizando ventajosamente su aplomo y ser herida imperturbables era ingenuo también como los otros pero a fuerza de inventarse una personalidad ficticia había concluido por creer en esa suplantación a semejanza de tartarín era pues un producto genuino de tarascón criollo de ese país cuya delimitación geográfica no se haya establecida en el mapa pero que existe a modo de un fragmento territorial en todos los puntos del planeta el pensamiento que le había ocurrido era de ejecución arriesgada pero no titubeó porque contaba para salir airoso con su habilidad y experiencia de viejo taimado atropellador en el peligro según decían sus admiradores se dirigió sonriendo pues a la casa de la querendona de suelto tener una entrevista reservada con ella la joven le vio venir por el camino vecinal desde la ventana y riéndose dijo a su madre ¿a qué no sabes quién viene a visitarnos? ¿quién? contestó la anciana con curiosidad suponiendo la llegada de alguna embajada importante pues nada menos que nuestro buen amigo el viejo Quilques ¿y vas a recibir a ese viejo cargoso? si usted no se opone ¿por qué no? y agregó riéndose amablemente a mí me divierte mucho es lo único que me divierte por aquí hay gustos raros en el mundo y ese es uno de ellos es un buen hombre que no hace mal a nadie replicó la joven siempre está de buen humor hasta cuando se enoja pero más embustero que el célebre don Pascualón Díaz que aseguraba haber visto un mosquito parado en el campanario de una iglesia a diez leguas de distancia pero dice las mentiras con tanta seriedad que parecen verdades ¿a quién santo vendrá a vernos? a pasar el rato porque es un paisano muy social que toma el olor a los bizcochos y a cimarrón el viejo Quilques había abierto ya la portera y dicho la frase de orden en el campo que suple el timbre eléctrico en las ciudades o sea Ave María cuando la joven le dijo entre señor Quilques ¿qué viento lo trae? el buen viento niña contestó él porque sopla ese jardín florido ella le interrumpió la frase devolviéndole la galantería debe ser bueno cuando lo trae usted el viejo reía con ganas y al saludar a la madre de María dijo que Dios le guarde señora con pimpollo para recreo de los viejos bizcochos como yo y para regalo del mozo que sea dino de la prenda muchas gracias dijo la madre ya más transigente pero yo lo hacía muerto señor Quilques porque hace más de dos meses que no se le ve por esta casa no hay que confundir silencio con digunto señora que estoy bien vivo y tengo cuerda todavía para unos cuantos años si es que no trompieso por ahí y me quiebro algún resorte que Dios se los conserve en perfecto estado son mis deseos entre señor Quilques interrumpió la joven sin dejar de sonreír porque realmente la presencia del viejo le causaba siempre hilaridad él entró sentándose enseguida y aprovechándose de la oportunidad de haberse retirado la señora para atender sus quehaceres inició la conversación preguntando no he oído inocencio desde el día de las sortijas y para qué lo había de ver una muchacha siempre tiene algún motivo para ver a un mozo la que lo tiene pero yo no se lo aseguro pero antes bailaba siempre con él y según dicen usted era la preferida pero eso era antes señor Quilques usted no tendría más que decir una sola palabra para que volviese a la mujer no me interesa hablar pero a él sí ¿quién le dijo esa mentira? mentira no que me lo ha dicho él mismo no le crea porque está aprendado de otra eso todo lo sabe menos usted yo sé muchas cosas si usted quiere se las cuento a ver el cuento para entretenerme un rato lo que yo sé niña y él me lo ha dicho es que está despechado porque usted lo desprecia y creído que usted se burla de él que le ha tomado para juguete y por eso patorrea a la otra de rabia y de tristeza pues a mí me han dicho que usted le ha enseñado la lección y que el pobre se la aprendió de memoria yo y quien le mintió tan fiero un pajarito señor quilques entonces el comisario o el juez que son unos pájaros hace mucho que no los veo le han engañado sea quien sea nunca falta algún guay corneta entretenido para enredar la madeja aquí no hay madeja ni nada al menos de mi parte que he sido con él como con todos no mienta niña el mozo está derretió como azúcar al juego porque usted lo miraba con esos ojos querendones que dios le ha dado para encender fogatas y le rilló con esa risa que es como carnada de anzuelo Jesús señor quilques cuántas exageraciones Ancina se portaba usted con él pero después lo plantó en seco como de un empujón y lo largó para quemarse en las llamas del infierno y él la sigue queriendo y condenado a caer en las garras del diablo si usted no lo salva pobrecito quién iba a creer en tanta desgracia será que una hace el mal sin pensar y lo peor que sin remedio usted puede remediarlo si quiere hacer un poco en calidad porque ahora le hablo en serio y no me conteste tomándome para la chacota yo a inocencio lo que le he enseñado nada ni tengo en sí para ser maestro escuela pero es una pena que el pobre muchacho vaya a parar a la casa de locos que no es el primero que pierde el juicio por un amor sin esperanza qué enamorado está parece mentira en estos tiempos pero ya sé que trata de consolarse y tiene razón porque pudiendo sufrir a medias porque iba a sufrir del todo hay que reflexionar un poco y en el amor mucho más todavía ya volvió otra vez a hacerme cosquillas con la punta del cuchillo de su burla estoy hablando en serio le dije y he venido aquí por mi cuenta y no por encargo de nadie se lo repito a ver si arreglo esta cuestión buenamente y puedo ayuntar la felicidad de dos que no se entienden porque no se han dejado gobernar por la razón sino por el capricho es usted muy generoso señor Quilques metiéndose a arreglar una desinteligencia que no existe pero inocencio me resulta incomprensible porque en vez de llorar y estar melancólico se dedica a otra sin pensar que de esa manera solo se consigue lo contrario oígale encina me gusta repuso alborozado el viejo ya veo que hay brasas en lo que parecía juego apagado usted puede pensar lo que guste señor Quilques dijo la querendona con expresión risueña pero yo no le he dicho nada que lo utilice sí ya sé niña usted no me ha dicho nada pero yo soy medio conocedor de las mujeres y me basta la punta del maneador para desenrollarlo y mientras ella se reía de las ocurrencias del viejo él se despidió en la creencia de que la muchacha estaba más prendada de su ahijado eventual que de lo que ésta aparentaba y se retiró contento de aquel triunfo de su astucia de gaucho zorro en mitad del camino se encontró con sus amigos el juez de paz y el comisario quienes al verle le saludaron sin poder disimular la risa ¿qué anda haciendo amigazo por estos pagos? interrogó el comisario ¿está buena la querendona? ya aflojó la ingrata agregó el juez porque éste viene de hablar con ella no lo va a negar ahora yo no voy a negar contestó el viejo estrechándole las manos fuertemente di antes que yo no sea un hombre de palabra que no tiene motivos para esconder la verdad como si la hubiera robado vengo de visitar a la muchacha sí señores o la apuesta que hemos hecho no me faculta para verla vamos a ver no dijo el comisario puede verla cuantas ocasiones quiera y hasta trabajarla lindamente para que entre a rodeo si ya no ha entrado porque así como parece por el estado de su cara la cosa marcha derecho como llevada con señuelo muchas gracias por el oficio que me regalan pero aunque no tengo obligación de decir a tú y todo el mundo lo que pienso a ustedes es diferente y les aseguro que me han redotado en tinta de línea y que esta vez no se va a encontrar asador bien largo para ensartar la vaca con cuero que hemos apostado porque dice gurro que yo la pierdo sonsamente eso quiere decir e anejo contestó el juez que como la va a perder usted ya está pensando en no pagarla eso no repuso el comisario porque si me trampea la va a pagar aunque proteste con la autoridad no se juega amigazo y el cepo no se lleva de arrastro como un atao de cartos secos bueno comisario pa que se le quite la rabia y el miedo sepa que el que va a pagar es usted aunque yo no tengo cepo porque soy muy cristiano sé cobrarme cuanto me deben y no hay comisario en este mundo que me agarre durmiendo callao si que no lo voy a agarrar porque es capaz de hablar con mordaza no insulte compa porque entonces no lo voy a reconocer este pericón se va a bailar y cuando se acabe veremos quien ha bailado mejor a que entonces venir con amenazas fuera de tiempo ni que tiene que ver la autoridad en un asunto privado es que yo añadió el comisario poniéndose serio no respeto pelo ni marca y pa mí es lo mismo una mala acción privada que pública mi ojo está en todos lados como en la providencia y yo interrumpió el juez soy de la misma opinión que el comisario eso es amigazo en el pago ya no hay pobre desgraciado que no lo sepa que ustedes llevan su celo de funcionarios hasta pasarse de la raya nada más que por la fuerza con que atropellan lo que no quiere decir que sean atropelladores y arbitrarios si no fuera Encina no estaría la sección tan tranquila como un camposanto ah viejo ladino contestó el comisario despidiéndose no se vaya a olvidar de que le sigo la huella y que cuando se salga de la línea le vi enderezar pa la casa eh la policía el viejo se quedó parado mirándolos mientras los dos emprendían de nuevo su marcha comentando entre risotadas lo ocurrido él se reía también y contuvo el resuello para gritar adiosito yunta brava recuerdos de mi parte a la vaquillona y díganle que vaya poniendo bien lustrado el cuero pa que tenga mucho de escarne cuando le pegue el tajo dos meses después de estos sucesos y cuando parecía que la estratagema del viejo kilques iba a dar los resultados previstos por él circuló la noticia de que la querendona se casaba y quién es el afortunado preguntó el comisario al juez un pueblero ricacho dicen que ya tenía compromiso con él cuando vino a la estancia de la madre está seguro tan seguro que yo mismo he intervenido en los preparativos del casorio como jefe del registro civil ah sí exclamó el comisario un poco nervioso y el viejo kilques dónde está enfermo de una rebenquiada que le ha dado inocencio al enterarse del fracaso y de que lo había tomado para burla bien hecho lindo por metense lo que no le importa y agregó con energía cuando se mejore cóbrele la vaca y si no le paga avise para meterlo en el cepo fin